A la tele normal. Bueno, lo que pasó ayer en el Volcán, la victoria del Atlas, se vio una, qué tajada una de Vilar, espectacular. A Luis Castillo. Sí, pero qué error de Luis Castillo. Sí, mal remate, claro. Qué error de Luis Castillo. Juega bien ese chavo. La porteña sola, sola y la tira al medio. Sí, pero la reacción de Vilar nadie se lo cuenta. No, es estupenda la reacción, pero es un error. Es más error que... Entró de cambio Luis Castillo por Lugo. Por Lugo en el minuto 58. Yo una vez los tigres aburriendo a... Lo mejor es ver los partidos, Luis, ¿eh? No, yo lo vi. Sí, no tienes que ver a la cajita. Luis Castillo. Ya las notas son para reforzar un poco. Exacto. ¿Tú viste hasta partido, Rafa? Sí, por supuesto. Rafa ve todos. Vi todos. Es como Codesal. Porque grabo todos. Yo también grabo todos. Como Alcalá, ahora va a tener que ver todos. Yo la verdad es... Antes todos los veía, le valía. No, sí, porque además como el de Cruz Azul... No, sí, tiene que ver el que asesor... O sea, ¿es asesor de uno? No. Se pudo ver completo. ¿Eres asesor global? Le faltó gente a Tigres, entre que Nahuel está suspendido... Nahuel está urbano. Sí, en el que Sobis no ha llegado. Atlas bien saludo lo de Ochoa. O sea, yo no entiendo cómo lo ponen de titular. No, bueno, Damián suspendido. Damián... ¿Le faltaba gol? Prefiero a Caballero, que entró de cambio, que a Ochoa. Bueno, pero eso es lo que ha venido buscando. Pero, a ver, Caballero... De entrada, para mí, mala contratación. O sea, yo no sé con qué argumento... No jugó mal al querido Heriberto Ramón Morales, que se le suma tanto. No jugó mal, Ochoa. No, a ver, pero... No, no, yo prefiero Ochoa que a Caballero. Caballero, ¿qué hace en el fútbol mexicano? O sea, tiene que hacer goles, Rafa. No es que juegue bien o no juegue mal. Pero, de acuerdo, no hace goles porque... Porque no ha contratado un delantero. Es esta, es esta. Extraordinaria. Pero qué error, qué bárbaro. Ah, pero la tajada es buenísima. No se le entró hace rato otra increíble. Es que, ¿sabes qué? Fue nerviosismo también. No define, o sea, no sabe con qué pierna meterle y luego termina metiéndose en la chueca, ¿no? Y le sale al centro de la... Igual es mala de la chueca, es una gran atacadera. Muy gran atacadera. Solo lo que voy a decir es que le termina por meter la pierna en el momento y por eso no le da dirección a la pelota. Y esa... Chueca es la tuya y nadie dice nada. No, la de todo mundo. Ya ha bien entrado Juan Pablo Rodríguez. Tu abuela. Y Brambilla hace el gol, ¿no? Sí, Brambilla que arrancó de titular. ¿Por qué nunca puede estar de acuerdo con algo lógico, Luis? ¿Quién? A ver. Hay dos partidos y hay que jugar. Y otra expulsión para Tigres. Por ejemplo, Tigres juega fatal la final. Es muy crítico a Atlas. Increíble que contrate Tigres a Abraham Darío Carvino y lo ponga de titular. ¿Cuántos partidos perdió en tu café Ferretti la temporada pasada en casa? ¿Cuántos qué? Partidos perdió en casa. No sé. ¿No es benitorio el Atlas ir a ganar? No, claro. ¿Por qué tienes que ir a criticar al Atlas? A ver, no estoy criticando a Atlas. Nada más estoy diciendo tres puntos. Por eso, pero no tienes ningún argumento sólido para criticar al Atlas en esta tarde. Si juzgamos a partir de un resultado, gran victoria de Atlas y de todos.